Música Muy buenos días, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Matutino TV Como de costumbre para compartir con ustedes las sagradas escrituras En el día de hoy en el libro de primera vez Samuel Capítulo 2, perdón Versículos 34 Dice así Y te será por señal esto Que acontecerá a tus dos hijos, Ophni y Fines Ambos morirán en un día Y yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi corazón y a mi alma Y yo le edificaré casa firme Y andará delante de mi ungido Todos los días En otra parte que leí antes de esta Hablaba de los hijos de Lee y del mal proceder que tenían Lo que acabo de leer está en el libro de primera vez Samuel 2 Motivé en la otra parte a las personas a buscarlo y a adaptificarse Les decía que el profeta Samuel estaba pequeño en ese entonces Por eso el libro de Samuel Su mamá prometió a Jehová dedicarlo al templo En ese tiempo era sacerdote Elí Allá el sacerdocio era por linaje O sea Mi papá era sacerdote Instantáneamente Mi papá tenía hijos Eso lo heredaban mis hijos Entonces Ophnis y Fines Que menciona aquí el inicio de la lectura Eran hijos Los hijos del sacerdote Lee Que por herencia pasaban a ser sacerdotes Y luego sumo sacerdote El mayor de ellos A falta de su papá El señor le dicta una sentencia aquí Y le dice que sus hijos morirán los dos En un mismo día Si leemos la historia completa O si leen la historia completa Se van a dar cuenta que Los hijos de Lee eran sacerdotes Pero mal administraban las cosas del señor Y Dios no se queda con nada de nadie Sea que Sea las cosas de Dios O sean las cosas de los demás Que usted falte Usted va a pagar eso Tarde o temprano Porque Dios No deja impune la gente que anda mal Y dice aquí que Yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi corazón Y mi alma Anterior a esto le decía a Lee Y yo Pondré descendencia sacerdotal De personas Que hagan lo que yo le indico hacer Porque las leyes sacerdotales Eran Eran doce tribus La tribu de Levi Por herencia le pertenecía el sacerdocio A esa tribu el señor Les prohibía trabajar Y creo que en reflexiones anteriores había hablado del diezmo La escritura dice que los sacerdotes El diezmo que se traía al templo Era para sacerdotes, huérfanos y viudas La escritura especifica muy bien Pues los hijos de Lee Abusaban de las personas que iban a ofrendar De las personas que iban a diezmar De las personas que iban a ofrecer sacrificios Porque antes Se ofrecían animales en sacrificios Y la escritura dice claro En algunos lugares Que parte del animal Le correspondía como ofrenda al sacerdote Para poder comer en su casa Porque ellos lo único que hacían Era administrar en el templo No tenían otro trabajo que hacer Se les prohibía hacer otro trabajo Porque el sacerdocio antes Era un trabajo bien difícil O sea Tenían que ofrecer sacrificios Había roles que desempeñar Que por eso tenían impedido El trabajar Lo que quiero aclarar aquí es que El señor le dice Y yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi alma No crea usted Ni me crea yo Que yo soy indispensable para Dios Hoy yo estoy aquí Pero mañana otra persona Le puede hablar a usted Igual que yo De la palabra de Dios Nadie es indispensable Todos somos sustituibles Aquí el único importante es Dios Entonces quizás Los hijos de Eli Se crían únicos En este momento es nuestro tiempo Y por eso nosotros vamos a hacer Lo que se nos venga en gana Fue tanto Que no solamente fueron los hijos de Eli Los dos que murieron en el mismo día No Cuando el padre recibió la noticia De la muerte de sus hijos Se cayó donde estaba sentado Y se desnucó Dice la escritura ¿Por qué? Porque él como padre No corregía No instruyó a tiempo A sus hijos Y yo lo que quiero que entendamos Es en el día de hoy Que siempre y cuando nuestros hijos Estén pequeños Hay tiempo Que cada vez que nuestros hijos Hagan algo inadecuado No nos pese la mano Para corregirlos Porque es mejor Que usted corrija Hoy Que que mañana Tenga que lamentarse A mucha gente Yo le cuento Señores Nosotros estudiábamos Nosotros éramos cinco hermanos Ahora somos cuatro Mi hermano murió Y nosotros íbamos al colegio Y si llegaba un lápiz Extraño a mi casa Al otro día Se aparecía mami En el colegio A preguntar ¿Usted le prestó Ese lápiz a Vanessa? ¿Usted le prestó Ese lápiz a Betel? A cualquiera de mis hermanas Que llevara cosa extraña O a mí A mi casa Mi mamá Al otro día Se aparecía al colegio Y preguntaba Y yo entiendo Que no hay que ser Tan radicales Pero si usted Se roba un lápiz Hoy Mañana Te se roba algo Más grave Entonces Es bueno Que tengamos pendiente Ay no nos llevamos del cuento Ay no mami Que yo traje esta table Porque fulanito Me la regaló No Investigue Investigue Y no digo que los niños Sean Ladrones Que se cojan las cosas Pero muchas veces pasa Entonces Si queremos sacar Cosas buenas De nuestros hijos Si sacamos Si queremos sacar Provecho de ellos En el mañana Hoy Es el tiempo De corregirlos Yo todavía soy adulta Y cualquier cosa rara Mi papá es el primero Mami No es tan observadora Ya Antes mami Si cuando éramos niños Pero ahora es mi papá Yo Me voy a buscar Cualquier persona A la casa ¿Quién es ese? ¿O quién es esa? ¿Para dónde tú vas? ¿Dónde vas a estar? Mi papá pregunta Siempre A veces digo Papi es intenso Pero no es intensidad Es cuidándome Y cualquier señalamiento Papi me dice De una vez Mi hija Yo creo que tal cosa Me corrige inmediatamente Y él no sabe Él no se imagina El valor Que le doy yo A esas pequeñas cosas Si usted es un buen hijo Y sabe Que la corrección Es adecuada Usted se va a entender Usted va a entender Que cuando su padre Le llame la atención Por algo Siendo usted pequeño Siendo usted adulto Es para bien suyo Para bien mío El Señor nos continúe bendiciendo Vamos a dar paso A la siguiente parte Del programa Con hechizuero Tomás Castro Y Santiago Cuesta Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo Matutino TV